Good morning, tercero básico. How are you? Espero que estén muy bien en casa y que se estén cuidando mucho porque empezó a hacer mucho frío. Así que, a abrigarse. So, today we're going to start with unit 2. Vamos a empezar la unidad 2 que se llama my classroom. Ok, my classroom. ¿A qué les suena classroom? Classroom. Class significa clase. Y room significa sala, pieza o habitación. Entonces, my classroom means mi sala de clases. Ok, we're going to start. Ok. Here we have our key questions, las preguntas clave. Entonces, al finalizar la unit 2, unidad 2, ¿cierto? Podrás responder las siguientes preguntas de forma oral y forma escrita. The first one. What is this? ¿Qué es esto? Number two. What color is this? ¿Qué color es este? O, ¿de qué color es esto? Number three. Where is your... ¿Dónde está tu...? Y algún útil escolar, por ejemplo. Where is your backpack? ¿Dónde está tu mochila? Number four. What do you have in your pencil case? ¿Qué tienes en tu estuche? Number five. La última. Do you have a... ¿Tienes...? Por ejemplo, do you have a pen? ¿Tienes un lápiz pasta? Do you have a ruler? ¿Tienes una regla? Entonces, estas son las preguntas que vamos a poder responder al final de nuestra unit 2. Let's continue. Continuamos. Our route for today. Nuestra ruta. First, the learning outcome. Nuestro objetivo. Then, general instructions. Instrucciones generales, ¿cierto? We're going to present the new vocabulary. Vamos a ver el vocabulario nuevo de esta unidad. And we have some activities. Vamos a hacer la actividad. Our learning outcome for today. Nuestro objetivo va a ser... To identify vocabulary related to school supplies. Identificar el vocabulario relacionado a los útiles escolares. ¿Ya? Entonces, copiamos el objetivo en nuestro cuaderno. No lo olviden. Pausamos video, copiamos y después volvemos a poner play. Let's continue. Instructions. Las instrucciones generales para el día de hoy. Copia el vocabulario de la unidad en tu cuaderno. Asegúrate de copiar el nombre en inglés y agregar su equivalente en español. Opcionalmente, puedes agregar un dibujo o una fotografía del objeto una vez que ya terminamos de copiar todo, ¿cierto? Let's start. Empezamos. Vocabulary. School supplies. Útiles escolares es nuestro vocabulario de esta unidad. Pencil. ¿Cuál es a pencil? ¿Qué será pencil? Lápiz grafito. Lápiz grafito, entonces, pencil. Let's move on. Colored pencil. Colored pencil es un lápiz de color. Pero si yo digo colored pencils, con las al final, significa que son lápices de colores. Colored pencil, one. Colored pencils, many. Muchos, ¿cierto? The next one. Crayon. Crayon es un lápiz de cera. Solo uno, ¿cierto? Crayons, con la S al final, means a lot. Muchos, ¿cierto? Muchos lápices de cera. Crayon, one. Crayons, many. Crayon, uno. Crayons, con la S al final, para muchos. Marker. Marker. Marker means plumón. ¿Ok? Plumón, only one. Solo uno. Marker. Si tengo dos o más. Markers. ¿Ok? The next one. Scissors. Scissors. Tijeras, ¿cierto? Scissors. Se va a escribir siempre igual. Ya sea una, dos, tres, cuatro. La cantidad que yo tenga va a ser siempre scissors. ¿Ok? Glue. Glue means pegamento. Glue. Puede ser la cola fría o un stick fix. Glue. Eraser o rubber. Cualquiera de las dos podemos usar. Eraser o rubber. Eraser, rubber. ¿Qué significa? Goma, ¿cierto? Eraser, rubber. La única diferencia es que eraser es inglés norteamericano. Rubber es inglés británico. ¿Ya? Y cualquiera de las dos podemos usar nosotros en esta unidad. Eraser, rubber. Goma. Now we have the sharpener. Sharpener. Sharpener means sacapuntas. ¿Ok? Sharpener. Sacapuntas. Book. Libro. Book. Un libro. Books. Muchos libros. Muchos libros. ¿Ok? Book singular. Books plural. Then we have notebook. Igual que recién. Singular. Notebook. Cuaderno. Plural. Notebooks. Cuadernos. ¿Qué hay dos o más? Notebook. Notebooks. Cuaderno y cuadernos. Then we have the ruler. Ruler. ¿Qué será ruler? Regla. Yes. Ruler means regla. Pencil case. ¿Qué será pencil case? Estuche. Estuche. Yes. Pencil case. Means estuche. Backpack. What is a backpack? Yes. Mochila. Backpack. Or school bag. Podemos usar cualquiera de las dos en esta unidad. So we have backpack and school bag. Cualquiera de las dos están correctas y significan mochila. Now, let's go to activity number one. Para la actividad uno vamos a trabajar la página de el student's book. Recuerden que tenemos dos. Uno que tiene color en la portada y hay uno que tiene la portada en blanco y negro. Vamos a usar este que aparece en la foto. ¿Ya? El de la tapa en blanco y negro. You're going to work on page eight. Vamos a trabajar la página ocho. Y una vez que terminemos esta página, me van a enviar la foto de la página terminada a mi correo. ¿Ya? Solamente la página ocho. Recuerden. Page eight of this book. Página ocho de este libro, no el otro. Este de aquí. Let's go to activity two. La actividad dos dice. Draw the following objects inside the pencil case. Vamos a dibujar los siguientes objetos dentro de mi pencil case. Que era mi estuche, ¿cierto? I need a ruler. Vamos a dibujar una ruler. Two pencils. Four colored pencils. An eraser. Scissors. And a sharpener. Ya vamos a dibujar cada uno de estos objetos allí dentro de mi pencil case. ¿Ok? Now, excellent work. No olvides enviar la foto de la tarea del libro a mi correo que está aquí. Cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase en línea donde vamos a reforzar esto que acabamos de ver hoy día mediante varios juegos para que nos entretengamos y la pasemos súper bien aprendiendo inglés. See you next class. Bye-bye.